Pasan los años, pasan los jugadores, la 2 está presente, arre, ¿qué tenía que ver? Gentusa, muchos de ustedes juegan Code Mobile, y lo sé porque es totalmente gratuito para dispositivos móviles. Son una caca jugando y lo van a seguir siendo toda la vida, pero ¿se imaginan estar totalmente poderosos con el juego totalmente hackeado y trolear a todos tus amigos? ¿Se lo imaginan? Señores, hoy les traigo una página en donde van a encontrar un montón de juegos completamente hackeados. Bueno, Gentusa, ya estamos en la página, como ven, Galaxy Android. Se divide en aplicaciones, juegos y Free Fire. La verdad, Free Fire no sé por qué está separado de juegos, pero bueno, no importa. Y como ven, acá pueden encontrar un montón de juegos totalmente hackeados, modificados, y dentro de ellos está Call of Duty, que como ven, Aimbot, Velocidad, Daño, Antibank, etc. Tienen muchas cosas, señoras y señores, y van a tener el link abajo en la descripción de este video. Esto funciona nada más para Android, así que señoras y señores, se los dejo ahí. A ver, en juegos online yo no usaría hacks porque pierde la gracia, pero estos hacks están completamente buenos para trolear a tus amigos en partidas privadas, al menos. Hasta acá el video de hoy, cortito, pero lo tenía que hacer. Denle like, activen la campanita, un saludo, y hasta la próxima. Chau, chau. Chau.